Esta canción se llama Obrero Mundial y la voy a dedicar a toda la gente que se levanta en la mañana a trabajar. Obrero Mundial y la voy a dedicar a toda la gente que se levanta en la mañana a trabajar. Vigilando el cambio de estación. Obrero Mundial. Obrero Mundial. Obrero Mundial. Y subieron muchos conmigo de regreso a mi ciudad natal. Me esperaban mil enemigos. Agitaban sus cadenas. Calculando un plan de evacuación. Obrero Mundial. Obrero Mundial. Y ahora tu cuello está entre el suelo y una bota de cowboy. Juntas pepitas de oro para apagar la soga con que te amarraron. A ti, a ti, a ser la víctima de los descuidos de un Dios que no es. Amamantado a puro veneno. Interpretando para creer. Que antes hasta el diablo era bueno. Tú lo sabes mejor que yo. Presidente rima con cerdo. Tres estatuas en un jardín. Te recuerdan sin una sola flor. A ti, a ti, a ti, a ti.